Hola, yo sé que muchos se están preguntando por qué ya no subo videos tan seguido como antes y eso es porque estoy componiendo un nuevo disco Este nuevo disco lo estoy componiendo con una banda, con instrumentos reales, o sea, músicos reales Así es, el primer disco fue hecho con plugins, samples y máquinas a excepción de la guitarra, obvio Por eso quiero que vean esto ¡Gracias! Ahora, quiero que vean esto ¡Gracias! La misma huevada, samples, máquinas, plugins Es por eso que les presento ahora a mis músicos, a los músicos reales Hola, soy Jeremy y soy el baterista de este proyecto Loco Hola, soy Oliver, soy el bajista de este proyecto Loco ¿Qué más? Nada más, toca algo ¿Así está bien? Ya, está bien, sí Bueno, esa es mi banda loca Muchísimas gracias por estar suscrito a este canal Pronto vas a escuchar lo que estamos haciendo Y nada, en la descripción del video están los videos que probablemente te perdiste Debido a que los Zapboxes de YouTube apestan Y bueno, nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!